Me puse super cerda cuando me terminaron, les voy a contar como fue la historia Hi babies, como están? Yo soy Damián Cervantes Y hoy les voy a contar lo que realmente sucedió con la última persona con la que intenté formalizar Y que, pues no se concretó, que mucha gente me atacó de mi Tómala, inventada, chismosa, vividora, bueno, o sea, me podría seguir con los adjetivos calificativos Tengo una lista, miren, así inmensa de todo lo que me describe, pero realmente no me adjudico nada Ustedes síganme tirando hate, porque yo como Coca-Cola agitada, siempre para arriba mi gasota, siempre Cada vez más personas me preguntan sobre estas pastillas que de verdad me han ayudado un chorro Y les voy a contar lo que realmente funciona MetaFast, al menos en mi organismo Amigas, yo voy increíble con mis pastillas de MetaFast, o sea, este frasco ya hasta me lo acabé Y la neta es que yo me he sentido increíble porque me ayuda un chorro a controlar mi ansiedad Porque ya saben que yo soy de las que come garnacha, come pan, come un chorro de dulces Y me ayuda a calmar el apetito entre las comidas, porque luego, luego después de que almuerzo o así Siento como hambresita, pero es esa ansiedad de querer comer algo Y además las complemento con una manzanita, con algún plátano y alguna frutita para que, pues, caiga mejor en el estómago Estas pastillas son 100% naturales, son totalmente orgánicas, nada de que los químicos A mí también me ayudan para tener un mejor metabolismo Con estas pastillas yo voy mejorando mi salud Y además, pues, voy como moldeando mi cuerpo, transformándome en sirena, el reloj de arena También, ¿dónde las puedo conseguir? Porque luego creen que es el mercado negro, nada de esto es hechizo, amigas O sea, quien les quiera vender que la hiervera y así, no Este producto lo pueden conseguir en las farmacias Guadalajara Y además les voy a dejar un link, por si no saben dónde encontrarla Tal vez pueden encontrar más información que complemente Pues esto que de verdad nos ayuda a sentirnos mejor Y además que va ad hoc con el tema del que vamos a hablar Porque realmente estoy como para desahogarme Así que comenzamos Como ya lo dije, estuvieron a punto de hacerme carnitas, amigas O sea, no voy a decir que, uy, cuánto subí de peso Pero puedo decir que sí subí unos kilitos de los cuales yo ya estaba así súper fitness O sea, yo ya modelo Barbie Debo confesar que cuando yo me enamoro, cuando yo empiezo a ilusionarme con una persona Como que algo nace dentro de mí y no es un bebé Llevo tres meses, dice De verdad como que algo me emociona Como que mueve como unas células internas No sé cómo decirlo Seguramente a ustedes les haya sucedido con esa persona Que la ven y dicen Y así me sentía yo O sea, me cambié hasta Me pinté mi cabello plateado Estaba haciendo más ejercicio Neta, le estaba echando todos los kilos Descuidó un poco el canal Y eso fue un grave error Y como que, pues mi vida me cambió O sea, como que me cambió para bien Porque mucha gente me conoció a partir del video del Sugar Pero también, por otra parte Desprendí demasiado odio que no merecía No sé cómo decirlo O sea, mucha gente me atacó muy feo De que yo me estaba vendiendo y así Y no fue así, amigas Franco y yo estuvimos intentando tener una relación que diera frutos Pero como la flor se marchitó ¡Cómo me duele! Pero ¡Ah! ¡Franca! Me dolió mucho porque hagan de cuenta O sea, hagan de cuenta que la relación iba como así Y después como que el canal Y después como que iba así Y después como que su relación Y después como que iba así Y después como que ya no le parecía lo que hacía Y entonces después como que iba así Y de repente algo no me parecía Y entonces empezamos a llenarnos de pleito De odio, la maldad Yo sentía que todo iba increíble De verdad Yo ya me veía, o sea, con el amiguito Después de que terminamos No dije nada Pero sí les voy a contar cómo fue que terminamos Resulta que teníamos planeado el viaje de Acapulco Que pues Pues iba a ser algo bonito Porque aparte yo ya había programado una cena En un lugar bonito Y entonces pues esperaba que Tal vez no formalizáramos Pero, o sea, en el sentido de que ya tuviéramos Como este título de noviazgo Pero sí en formalizar en el sentido De llegar a acuerdos Para los cuales pudiéramos pues avanzar A dar el siguiente paso, ¿no? ¡Ay no! Ya Se pone a llorar Justo cuando yo iba en camino a la terminal Salía a las 5 de la mañana de casa Y pues iba ya Iba a llegar aproximadamente a las 6 Me mandó un mensaje por Whatsapp Que no iba a poder llegar Y ahí fue cuando Pues ya O sea Obviamente me sentí súper mal Me sentí súper triste De verdad que pensé que era una broma Porque yo juraba Y dije ¡Ay no! Es que esto no puede estarme pasando a mí Pues ya está todo programado Ya está todo reservado Ya está listo O sea No, o sea, no Yo dije Seguramente me la va a aplicar Va a llegar O sea, como siempre, ¿no? Va a llegar a la terminal Y va a estar por atrás Me va a tapar los ojos Va a tener una sorpresa Y vamos a A terminar todo con un beso Pues dio la hora de abordar 7 de la mañana Y no había nadie Nadie O sea, nadie Y yo En la terminal Sola Me acordé de la canción So Hola Ah, quiero llorar Ya estoy sudando No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Cuando ya estaba en camino a Acapulco Le escribí a mi amigo Roger Y le dije lo que estaba sucediendo Y le dije que me sentía muy mal Pero mal es poco Tenía como ese sentimiento guardado De no querer llorar Porque no quería que la gente Que estaba a mi lado En el transporte me viera Pero estaba destruida, güey Entonces como que Amarraba así como Aquí está mi foto Toda destruida Con mis audífonos Estaba llorando Mínimo yo creo que en el trayecto Lloré como unos 15 minutos Así en el cual Estaba como inconsolable Y me volteaba así Hacia la ventana Para llorar a gusto ¿No? Para que Para que no me viera Me tragaba mis lágrimas por dentro ¿No? Para que no saliera el dolor Cuando llegué a Acapulco Dije a ver No O sea El viaje de Acapulco Es Acapulco O sea No me puedo llegar A derrumbar Y todo Y entonces Pues dije Ok No le importó No me quería No fue nada en serio Porque además solamente me mandó un mensaje de No voy a poder ir Nos vemos después Algo así Y yo ¿What? Recuerden que lo publiqué en Instagram No quise hablar al respecto Me hice la que no pasaba nada Templo en Acapulco Me puse borracha Me puse a llorar en la habitación Me entró la depresión Después me puse feliz En la fiesta Conocí a una persona O sea Pasó O sea En Acapulco Fue Fue un viaje Fue Fue como un retiro espiritual Todo y nada A la vez O sea Me dijeron Que ahí tenemos la del piso 4 Y la del piso 20 y tantos Y yo Ay pues deme la del piso 26 Yo dije Pues está como en medio ¿No? Y cuando llego atrás Me toca hasta arriba Y yo No Y vuelto hacia arriba Y con el vértigo No mames Y después en la mañana Como a las 8 Que me despierto un temblor Porque empezó a rebotar la cabecera Y yo No mames O sea Acapulco Acapulco me destruyó Me sacudió Me removió todo Pero De verdad Que si fue como un retiro espiritual Digamos que Medio me enamoré Como que Conocí a alguien Voy a tomar Voy a mirar fotos ahí Fue como muy Fue una aventura amigas Que después les contaré Porque todavía no estoy apta Para decir eso Es que de verdad Empecé a engordar O sea Dejé de hacer ejercicio Entré en la depresión O sea Mal amigas Mal mal De esas veces que tienes Las hamburguesas Abajo de tu cama Y que cuando quieres llorar Comes Ya da Así amigas Nivel extremo Así como me ven de chava Y todo Pues yo hago barra Y pues dejé de hacer ejercicio Porque entré en una crisis Existencial De que no valía nada Cuando me entra la depresión Real No me puedo parar Tres horas Cuatro horas De la cama Y es como una pesadez Que se siente Como si Como si tuviera Muchas tortas de jamón En todo el cuerpo Que no me las quiero quitar Y de hecho Me empiezo a comer una Pero después O sea Me tengo que poner En un papel En el cual Nadie ni nada Me puede parar Y entonces Es cuando tienes que Recapitular Y decir Oye O sea La vida es para Crecer Para agarrar sueños Para cumplirlos O sea Y no me puedo Poner a llorar Por un cabrón No, no, no A veces la gente Me pregunta ¿Y por qué Se va a pasar? ¿Y por qué Esto ya fue? O sea Es como cuando Se aferran a hablar De los exnovios Amiga O sea Si ya estás peda Ya vete a tu casa O sea No creo en las segundas oportunidades Y mucho menos Las doy Bueno Si a veces Pero no en las segundas oportunidades A mi el hate No me suele tumbar O sea A veces como Que me llega a herir Así como poquito Como si fueran Pequenas navajitas Así como que me raspan Pero después recuerdo Que tengo piel de foca Y todo se me resbala Y entonces es como Ay Pobres envidiosas Una porque es bonita Porque le invitan Y todo Pero a ustedes Envidiosas Nada Babies Con eso terminamos Este video Muchas veces me preguntan ¿Cómo le puedo hacer Para Para no superar A mi ex? Y así Yo les puedo decir Que le van temprano A punto de hacer ejercicio Ponte bien buena Bien bueno Bien sabroso Mande nuda Pues cerrar ciclos Amigas Rápense Cámbiense Pónganse rubias Porque puedo Porque sí Porque lo valgo Generalmente Cuando me voy a cambiar De look Es porque Estoy cerrando ciclos Cambiando Nueva etapa Nueva yo O sea De eso sí Se los puedo recomendar Vayan a comprar Ropa Vayan a comprar Lo que más les haga feliz Pero no compren Tanta chuchería O sea De verdad Mejor inviértale Para su salud Para que se vean más sanas Y de verdad Que eso les va a cambiar La autoestima No se les olvide De seguirme En mis redes sociales Arroba Damián Dejes en todo Vayan para allá Y síganme Denle like A mis fotos Y las voy a llamar Un chorro Siempre les estoy Como regalando Cositas por ahí Que el código Del descuento Que esto Que lo otro El chisme La libertad La felicidad Y no se les olvide Suscribirse a este canal Picarle la campanita Para que les llegue El alerta Cuando yo suba Un nuevo video Y pues ya Nos vemos en la siguiente Ah comenten aquí abajito Por favor Denme mucho amor Y adiós Bye